¡Bienvenidos a las ProBikeTalks! ¡Hola a todos y bienvenidos a las ProBikeTalks! Hoy estamos con Sandra Jurdá, ciclista del Orbea Factory Team. Sandra, bienvenida a las ProBikeTalks. Muchas gracias. Bueno, te hemos conseguido sentar en un sofá, que creo que no es poco porque cuando tienes tiempo libre, a montar en bici. Sí, en bici, siempre. Yo creo que al final a mí al menos se me ha convertido un modo de vida. Y la verdad es que me ayuda a desconectar, me lo paso bien, me río y me da un plus en la vida. Pero hubo un tiempo en el cual, que a lo mejor mucha gente que te sigue desde ahora no sabe que tú dejaste la bici, habiendo competido, dejaste la bici durante mucho tiempo. Sí, se me olvidó que me gustaba ir en bici. Supongo que ahora me lo tomo diferente. Esto lo dejó cuando era joven, que era esportista de élite. Volví a unos campeonatos del mundo, no sé, me agobié exactamente, no sé tampoco por qué. Y ya, pues mira, lo dejé. Empecé la universidad, no sé qué, bla, bla. Y se me olvidó, se me olvidó. Hasta que un día volví a subir y digo, hostia, que me flipa ir en bici, ¿sabes? ¿Qué he estado haciendo? Y entonces ya, pues mira, dije que iría algún día y ya está, que no sé qué, me compré una y ya le he liado. Porque hay mucha gente que ya está empezando a ir en bici o retomando la bici después de un confinamiento. ¿Cómo son esos primeros días después de volver a montar en bici? Horrorosos. Y yo estaba haciendo rodillos. Yo el primer día me subí la bici con toda la ansia y al día siguiente ya vi que, bueno, no... Bueno, yo creo que la clave está en tomarte paulatinamente y ponerte objetivos que sean factibles. Y si no arrancada de caballo para de burro, esto no falla. Entonces yo creo que poco a poco y la satisfacción esa de que vas mejorando, de que cada día vas mejor, etcétera, yo creo que es la motivación a todos y a todos los niveles que te ayuda a seguir siempre. ¿Y ahora dejarías de montar en bici por algún motivo? No. Sí, es de salud, etcétera, pero ahora con las eléctricas creo que es un normal. O sea, yo creo que sí, que alarga la vida. O sea, yo veo a mi padre, tiene 70 años, bueno, 69, ahora 70, que lo escuchará, no sé cómo lo hacéis entero de todo. Y al final lo veo ir en bici, flipo. O sea, una motivación, cada día coger una bici diferente, según si está cansado, si no, él tiene a Wild, brutal. Y yo creo que esto es un push, incluso tengo una amiga que tiene un problema, una cardiopatía, y no podía ir en bici. O sea, era imposible. Y con una bici eléctrica puede ir. Claro, es que te permite poder hacer realmente lo que tú quieres, y el terreno que quieres, y el día que si te levantas muy cansado un día, coges esa bici, y si quieres apretarte igualmente puedes coger esa bici. Pues si vas con, según qué grupeta, ¿no? Vas con el gancho. Y pues os vais a enterar, sí, sí, es brutal. Para la gente que diga, ostras, yo pienso que las bicis de eléctrica son para puretas, ¿qué les dirías ahora que has probado una bici como la Rise? Sí que es verdad que yo voy a alargar el uso muscular, porque si no, luego, ¿a quién vuelve? Pero yo creo que no, que es para todo el mundo, depende del momento, depende de lo que necesites. Al final es como todos, todos tenemos varias bicis, al final cuando te gusta mucho no es lo mismo hacer carretera que montaña, pues no es lo mismo ir con una eléctrica que con una bici normal, tiene sus momentos mejores y sus momentos que son mejor una bici convencional. Ahora hablabas de varias bicis, tú haces, yo creo que prácticamente todas las disciplinas, enduro, cross country, eléctrica, gravel, urbana, también te hemos visto una bici urbana eléctrica. Sí, sí, es que me cambiaron de oficina y cada día me chupaba 40 minutos en el coche, un trayecto de 20 minutos en bici y digo, hay que ir en bici. Digo, es que no puede ser, me amargaba, llevaba el trabajo amargada después de 40 minutos en el coche y con la Gato en 20 minutos estoy ahí y llego feliz. Y coges la bici cada día, aunque no sea para entrenar, estos días de lluvia, hoy está lloviendo y hay que, se puede evitar, no estamos en Amsterdam ni en, que ahí siempre van en bici. Oye, Sandra, cualquier disciplina, cualquier cosa, o sea, al final todo mientras se ha montado en una bici es disfrutarlo y con amigos, ¿no? Sí, he ido probando sobre la marcha, al final, es que aparte yo empecé en bici de pista y carretera. ¿Quién lo diría ahora, eh? Al Santa, y ahora prácticamente solo hago mountain bike, pero siempre que he probado una bici, incluso, siempre me ha gustado. Entonces, no sé, ya lo digo, no quiero probar más, que si no, me gusta ir en bici, yo creo que si te gusta, pues... Claro. Poned ahí en comentarios con qué bici os gustaría probar, con qué bici os gustaría que no habéis probado todavía. Sandra incluso ha hecho pista, o sea que cualquier bici prácticamente, ¿no? Sí, sí, yo creo que si te gusta ir en bici, al final, pues, te gusta. Oye, Sandra, empieza este año, tercer año creo ya, con el Orbea Factory Team, ¿empieza? Sí. No está mal, ¿cuántas aventuras debes haber vivido con el Orbea Factory Team? Yo ni idea, aparte, con Orbea son bastantes más años, yo creo que ya es el sexto año con bici Orbea y el tercero, sexto o más, eh, y el tercero con el Factory. Pues sí, este año se nos han truncado un poco las aventurillas, en 2020, pero yo espero que en 2021 podamos continuar dándole. Porque aparte de mí una cosa que me gusta del Factory, que seguramente mucha gente también lo piensa, es el tema de la creación del contenido, porque además del ir a disfrutar, del ir a competir, explicáis cómo competís, creáis ese tipo de contenido que a la gente le gusta mucho en las redes, ¿cómo se monta esto un año, por ejemplo, a la hora de definir objetivos, los contenidos que podéis crear? Bueno, yo creo que al final nosotros, y es el mensaje de Orbea, somos nosotros mismos, Willy, íbamos a la carrera, explicamos lo que nos ha pasado, si ha ido bien, si ha ido mal, si ha reventado, si no, exacta, la verdad, y nada, que yo agradezco mucho a la gente que nos sigue y que nos ayuda, porque si no, sin ellos tampoco podríamos decir todo lo que hacemos. Claro, porque es el explicar cómo cuando compites, no es solo ir a competir y ya está, no es ponerse solo el dorsal, sino es sensaciones. Claro, bueno, es todo el ritmo, es lo que a veces llegas a la meta, que no puedes ni hablar, y te pones ahí el micro, pero déjame un minuto, déjame beber agua, digo, me dará una botella de agua, y no, no. Y lo que te pones el micro, ¿no? Te pones el micro ahí, y se espera que respiro. No, yo creo que al final es chulo, y yo qué sé, y cuando llegas, cuando acabas una carrera tienes un subidón que en el fondo te gusta explicarlo, y te gusta... Que la gente lo sepa, ¿no? Cómo se siente uno ahí in situ. Exacto, sí, sí. Y aparte yo creo que esta sensación es la que da villilla, la que gusta, y la que a todos nos gusta sentir. Ahora me decías por eso que llegabas a las carreras, como seguramente muchos de vosotros llegáis a las carreras agobiados al límite a meta, y os meten ahí el canutazo, os dicen, venga, a por el pobre y para casa... Antes de tener redes sociales incluso se vivía más tranquilo, ¿o qué? ¡Ostras! Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, ya no me acuerdo. Al final yo creo que también yo salgo en un entreno, y yo no voy todo el rato con el móvil ni mucho menos, pero sí que antes de acabar saco el móvil y hazme una foto. No, supongo que ya lo tengo como interiorizado y tampoco estoy consciente. O sea, ya lo hemos normalizado, ¿no? La frase es la de no hay entreno sin foto o sin subir una estraba casi casi es muy normal. Sí que hay, ¿eh? Yo, mi estraba no es mi... No, yo creo que... Compatible, todo es compatible, pero... ¿Tú crees que ahora volveríamos a un mundo sin Youtube? No, las cosas vienen y se quedan, al final... Y cada vez más redes sociales. ¿Tienes alguna que vas a sacar alguna...? TikTok, ¿no? Ah, TikTok, ya lo pido, exclusiva. Sandra va a tener TikTok y hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse, sí. Yo creo que, no sé, yo intento ser yo misma y ya está. Y entonces es la manera que me siento cómoda. ¿Este color naranja a ti también te es familiar? El naranja de ProBike. Yo empecé aquí cuando volví a competir el primer año, dos años, dos temporadas, corrí con ProBike y me lo pasé súper bien. ¿14 y 15 puede ser que fueran? Uf, me pillas, pero sí, por ahí serían. Sí, sí. Y, no sé, tengo que agradecerlo mucho y me lo pasé... Fueron dos años muy divertidos. Aparte, va muy y va muy. Cuando tú escuchas a ProBike, ¿qué piensas? Porque tú, en tu caso, imagino que te viene de los inicios, ¿no? En mi caso, exacto, sí, sí, sí. Siempre me he sentido muy cómoda, gente muy amena. Al final es el trato, ¿no? De lo que recuerdas, más que las carreras en sí que has corrido y todo, yo creo que los recuerdos es eso, de una sensación muy agradable. ¿Hoy has probado con nosotros, con ProBike, la nueva Orbea Rise? ¡Cómo mola, eh! Ya lo habéis escuchado, lo ha dicho ella. Nada, yo creo que aquí tenéis que escribir que me dejen usar, por favor. Bueno, inundad esto de comentarios. Si lo inundáis de comentarios... Vamos a apretar la Orbea para que Sandra tenga su Rise. Te ha molado, ¿no? He flipado, sí. La verdad es que he flipado, o sea, es súper reactiva. Claro, es que pesa mucho menos que la White. Yo solo había probado la Wild. La Wild es la eléctrica de Orbea que anteriormente estaba como en catálogo. Al final es una bici que se parece mucho a la Ocam, porque de suspensiones, de tracción, o sea, es una bici que le puedes meter mucha caña bajando, etc. Pero es que, claro, subiendo tienes el puntillo de la eléctrica, pero sin que la bici pese 20 kilos. Claro, es brutal. Es la sensación que quieres tener cuando vas con la Ocam. Y, aparte, el pedaleo es bastante efectivo, ¿no? O sea, es como cada vez más natural. Claro, al ser tan ligera, yo creo que ayuda mucho. O sea, tiene un punto guay. E incluso tienes el mode eco eco que... Que te puedes apretar. Exacto, sí. Es que la gente a veces dice, oye, las eléctricas, lo que decíamos antes en el inicio del vídeo, ¿son para puretas o son para puretas? No, no, no. Tú te puedes apretar. O sea, con esta bici te puedes apretar. Claro, antes lo hablábamos con Paul, que para mejorar técnica, etc., es perfecto, porque en un día puedes hacerte 15 bajadas. Y no tienes que hacer ni remontes ni nada. Claro. Tú te subes chinuchano con el motor, te bajas y es brutal. Las eléctricas han llegado para quedarse como las redes sociales, ¿no? Exacto. Toda la tecnología. Cuando llega algo, yo me acuerdo a las 29, ¿no? Y eso fue una rara revolución. Y no para quedarse, también. No están para quedarse. ¿Quién se subiría ahora a una 26, eh? Exacto. Y vemos fotos antiguas y parece que estamos retrocediendo, no sé, 30 años atrás. Sí, sí. Y no hace tanto, ¿no? No, no. De las 26. Está lloviendo un montón. Un bol. Un montón. Ya hace mucho frío. Pero hemos probado la RAISE, que era el objetivo. Hemos probado. Hemos llegado a la conclusión de que Sandra quiere una RAISE. Quiero una RAISE en mi vida. Así que dejamos el mensaje para los de Orbea. Y dos preguntas más, Sandra. ¿Cómo se presenta este 2021? Que me has dicho que es un poco complicado por todo el COVID, me imagino. Sí, bueno, da un poco de... Yo creo que como todo el mundo, ¿no? Al final, es la RAISE que estamos viviendo. Yo creo que si algo en 2020 he aprendido, que ya lo sabía en esta segunda etapa que he ido en bici, que es que me gusta ir en bici, al final, tampoco necesito grandes cosas. Y yo creo que he sido la vía de escape de muchísima gente, el deporte y la bici. Entonces, tampoco me planteo grandes retos ni cosas. Intentaré hacer sobre la marcha todo lo que se pueda, porque al final nos gusta competir y nos gusta hacer cosas. Pero intentando disfrutar el día a día de la bici, que es lo que más he aprendido este año. Bueno, pues oye, menos rodillo y más aire a montar fuera, ¿no? Sí, y si no se puede, pues al final el rodillo ha sido también un mundo, ¿eh? Si me había escape para mucha gente. Yo me ponía ahí mis videollamadas, tenía ahí de todo. Tenía ahí más pantalla. Tenía en el centro de control, ¿no? Hablaba con uno, tenía ahí los auriculares, el otro. Y dije, mira, es lo que hay y ya está. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse, sí. Oye, Sandra, estamos en este sofá que desde Providey lo vamos a empezar a mover por muchos sitios. Aprovechamos para deciros que dejéis en comentarios dónde queréis que pongamos el sofá, dónde queréis que entrevistamos a alguien, a quién queréis que entrevistemos. Y, Sandra, ¿a quién traemos este sofá el próximo día? ¿Quién te apetecería escuchar una conversación de estas que, en lugar de montar en bici, estás aquí en el sentado en un sofá mucho más cómodo, con vistas? Hostia... Aquí me has pillado, ¿eh? A ver, ¿a quién me gustaría? Yo qué sé. Sí, un Paul Tarrés, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? No, pues sí. Paul Tarrés vamos a invitarlo al sofá de Providey también. Y, bueno, Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Adiós. Y, por cierto, que sepáis que, como aquí nos encanta montar en bici, y seguro que todos los que estáis viendo este vídeo montáis en bici, vamos a regalar un Mayotte de Providey, Sandra. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno. ¿Mayotte? Fantástico. Chulo, ¿eh? ¿Qué te parece? Es guapo, ¿eh? Mayotte del 30 aniversario de Providey, que son años, ¿eh? Son años. Qué chulo. Bueno, pues, dejad un comentario en este vídeo de YouTube, y entre todos los comentarios que haya aquí abajo, ¿vale?, sortearemos este Mayotte de Providey, 30 aniversario, ¿eh?, con Sandra. Así que, bueno, un afortunado que vestirá de naranja como tú has hecho. Sí. Durante algunos años, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, esto para uno de vosotros. ¡Gracias! 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 Gracias.